Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora consejera. Tenemos que hacearle el presupuesto de su consejería, ya lo hablamos en comisión. Traen ustedes aquí un presupuesto continuista, nada expansivo. Señora consejera, a mí es que me da hasta pena, me da hasta pena el presupuesto de su consejería, la más castigada de toda la Junta de Andalucía. Desgraciadamente, la extrema derecha ha marcado y ha puesto encima de la mesa su exigencia y su consejería paga una vez más las consecuencias. Y nos preocupa mucho que su consejería siga el modelo de colaboración público-privada. Se ha desaprovechado una vez más una nueva oportunidad para rescatar para lo público la mayoría de los servicios que se gestionan desde su consejería. Es sencillo, señora consejera, todo el dinero público para lo público, si es que no hay más. Hay gente que no entiende, y usted lo tendrá que comprender, que haya empresas que estén haciendo negocios con los servicios sociales, que estén haciendo negocios con la dependencia, con la atención a los mayores, con las tareas de cuidado, incluso que haya empresas que estén haciendo negocios con la solidaridad. Y por no hablar de la gestión tan triste de la residencia de mayores y de personas con discapacidad, la COVID ha puesto de manifiesto algo que veníamos denunciando antes de esta pandemia, y es la necesidad de impulsar un modelo 100% público. Y, por eso, hemos registrado una enmienda de 50 millones de euros para que se inicie el proceso de rescate de este modelo de residencias que hay actualmente. En total, hemos registrado 20 enmiendas que movilizan más de 200 millones de euros y que vienen a proteger a quien más lo necesita. Y ya le digo que hasta mañana, hasta el último minuto, vamos a estar peleando por intentar sacar cada una de estas enmiendas, porque van destinadas a proteger a quien peor lo está pasando, porque van destinadas a combatir las desigualdades. Vienen a reforzar los servicios sociales comunitarios, a proteger y a blindar la renta mínima de inserción social de Andalucía, que este año se recorta en 20 millones de euros, pero que ya el año pasado se recortó en 63 millones de euros, es decir, 83 millones de euros, señora consejera, en dos años. Y, por eso, también registramos una enmienda por 130 millones de euros de adicción a este programa, al de la remisa. Y, hablando de la remisa, es urgente, señora consejera, compatibilizarla ya con el ingreso mínimo vital. Cualquiera pudiera pensar que ustedes están utilizando la excursa del ingreso mínimo vital para cargarse otro derecho subjetivo que tenemos los andaluzes y las andaluzas, como es la renta mínima de inserción social. Nos preocupa también, señora consejera, la situación de la dependencia y del servicio de ayuda a domicilio. Hemos puesto boca abajo el presupuesto y no hemos encontrado ninguna concreción del anuncio que usted hizo del aumento del precio. Ahora ya lo sabemos, hace tres días ya dijo que se aumenta a tres euros, pero nos preocupa el destino de esos tres euros. Esperemos que esos tres euros vayan de forma directa y condicionada a mejorar las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio y no se lo embolsen las empresas concesionarias, obteniendo más beneficio todavía del que ya tienen. Y le reconocemos que hay un aumento importante en materia de dependencia económica en su presupuesto, pero en la memoria se le ha olvidado mencionar que eso es 100% de las transferencias que ustedes van a recibir del Estado. Y, desgraciadamente, esas transferencias del Estado van a ser destinadas una vez más para conciertos y no para gestión pública. Nos preocupa también que se congelen o reduzcan en un momento de crisis económica, donde la pobreza general y la pobreza infantil en particular van en aumento las partidas destinadas a las minorías étnicas, al pueblo gitano, al colectivo LGTBI o a las asociaciones de mujeres. Y esto no se lo decimos nosotros, se lo dicen organizaciones tampoco sospechosas de ese social comunista como Save the Children o Cáritas Diocesana. Nos preocupa también, señora consejera, el maltrato a los ayuntamientos que han gestionado a pulmón la crisis. Le recortan, le congelan o hacen desaparecer programas a las entidades locales. Nosotros le pedimos, una vez más, menos colaboración público-privada y más colaboración entre Administraciones públicas. Y a usted le ha tocado un papel complicado en su consejería gestionar el tema de la violencia machista. Y, una vez más, se ha plegado a la exigencia de la ultraderecha, con recorte a las asociaciones de mujeres, 2,5 millones, con recorte a los programas de acción, 4,5 millones, o le han impuesto el teléfono de violencia intrafamiliar, que nadie sabe lo que es, pero ahí está. Las memorias dicen una cosa y otra es cómo se traduce en los presupuestos. Y que esto pase en la consejería de Bendodo yo lo entiendo, pero en su consejería no tiene ningún sentido, señora consejera. Y nos preocupa mucho también el plan andaluz para la cooperación al desarrollo. Se aprobó hace un año. ¿Y qué aprobamos ahí? Usted se acordará mejor que yo. Acordamos que el presupuesto para este plan creciera en la misma proporción que lo hiciera el presupuesto general, un 3,7 % en este caso, pero no ha aumentado, ha disminuido. En definitiva, señora consejera, 38 millones de euros que suman los fondos de la Asociación Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo y otras fundaciones públicas, que también dependen de la consejería de presidencia, esto supone un 0,09 del presupuesto. Por cada andaluz estamos aportando 4,5 euros a la solidaridad internacional o a la cooperación. Y, señora consejera, educar e invertir en cooperación no es solo un ejemplo de resiliencia democrática, es el mejor antídoto frente a los discursos de odio y frente al avance de fundamentalismo. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Sánchez. Turno de intervención del Grupo Vox en Andalucía. La señora Ángela Mulas tiene la palabra. Gracias, señor Sánchez. Gracias, señor Sánchez. Gracias, señor Sánchez. Gracias, señor Sánchez. Gracias.